Ok, good morning guys, today I am going to talk about imperative sentences part 2 Chicos, hoy día vamos a hablar de las oraciones imperativas parte 2 Y esto tiene, o esto va con el uso de let's Ya, let's Antes les voy a enseñar cuál es la diferencia en relación al imperativo que utilizamos ayer en una persona Mire, tiene el mismo concepto que leía, ya, en general se usa para dar órdenes, ya, esto es muy importante, órdenes Por eso se llama imperativo, ya, órdenes, instrucciones e advertencias, ya Como te dicen, no te muevas, quédate ahí, párate, ya, pero claro, ese es en segunda persona Pero si, si yo digo, como vamos aquí, estoy, ¿qué? dando una instrucción, ya Juguemos todos nosotros, aquí, ya, lo que estoy dando es una instrucción Ustedes dos, vamos por allá, estoy dando instrucciones, esa es la instrucción, órdenes, quédate aquí Claro, ahí hablo solamente de segunda persona En este caso vamos a hablar de we, de nosotros, ya, de nosotros Y nosotros viene a ser, este, la primera persona de plural Miren, profe, yo no sé si soy de segunda, primera persona, miren, primera persona Ya no sé si lo que pasa, es I Segunda persona es You Tercera persona es He, She, Anit, ¿ya? Tercera persona Ojo que lo que te estoy mencionando Esto de aquí Esto de aquí es singular ¿Por qué? Porque profe, ¿qué es singular? Que de una sola persona, ya You, yo, yo me estoy hablando de una sola persona Tú, una sola persona Él, ella Tercera persona Tercera persona Pero yo lo que sigo hablando de una sola persona Pero si yo hablo de plural O sea, más de dos personas También tiene su primera persona que es we O sea, nosotros Segunda persona es, eh, ustedes You también Ya sabes que es de tú y de ustedes Y tercera persona que viene a ser they ¿Ya? Ellos Pero ojo que te hablan de primera en plural Segunda persona en plural Y tercera persona en plural Ya que es entendido Ayer hablamos de segunda persona pero singular O sea, de este de aquí Hoy vamos a hablar de este de aquí En plural Nosotros ¿Ya? Ok, espero que hayas entendido esta parte Ahora, como vamos a hablar de nosotros Te menciono lo siguiente Cada vez que utilicemos Vamos a utilizar esa latina Let's Profi, ¿qué es eso? Hay veces lo vi en canciones O hay veces lo vi en otros libros Cuando tú combinas esta palabra Con, por ejemplo, una palabra fácil Un verbo fácil Cocinar Cook ¿Ya? Cook Esto es cocinar Esto significa cocinar Ya sabes, todos los nuevos son A, D, D, O, R Entonces, si tú dices Let's cook Ya no sería cocinarse, ¿no? Cocinemos Cocinemos Si tú dices Let's Let's start Let's Let's O con los tres Start Start de estrella, ¿no? Start ¿Qué es lo que es start? Start es empezar Start Empieza Y si juntas con let's Sería Si esto es empezar O juntar con let's Es empecemos ¿Ya? Empecemos Te das cuenta Que terminamos Siempre emos Y si tú dices Ponte Este Let's Eh Wash Let's Wash 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 ¿Qué es eso? Esto es fácil, lavar Si esto es lavar Juntas con let's Sería Lavemos Lavemos ¿Ya? Entonces Siempre que juntes un verbo Con let's Es Siempre el verbo Masmos ¿Ya? Juguemos Pintemos Eh Dibujemos Eh Cocinemos Empecemos ¿Ya? Bueno, espero que ya se entienda esta parte ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy día Porque él te dice Primera persona en afirmativo Pero estamos hablando de un ¿Ya? Entonces, si yo te digo Es una orden ¿No? Comamos aquí ¿Ya? Pero claro, lo pides empáticamente en la afirmación Dicen Please, comamos aquí Entonces sería Comer pues Comer es Y Aquí Es here Entonces Comamos ¿Cómo sería? ¿Ya? Esto de aquí Sería Comamos Aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Te llevaba antes este símbolo Porque es exclamación de orden ¿Ya? Entonces, ya Please Let's hear Por favor Comemos aquí ¿Ya? Ponte que tú eres el jefe Y estás viendo Después de ir y trabajo a comer con todos tus trabajadores Entonces, por favor Comamos aquí Please Let's hear ¿Ya? Por favor Comamos aquí Como una orden Pues digo Son instrucciones Son órdenes O advertencias Aquí tenemos otro Hablemos inglés ¿Ya? Hablemos ¿Cómo es hablar? Hablar es Speak ¿No? Si hablares Speak ¿Cómo sería? Hablemos Let's Speak Hablemos Hablemos Inglés Let's speak English Por favor Y si quieres aumentar para que se vea más cordial Sería Please ¿No? Hablemos inglés, please Let's speak English, please Tal vez tú estás hablando de una clase de inglés Español Y el profesor te pide Te dará una instrucción Let's speak, please Let's speak, please Hablemos inglés, por favor Ya, acá te lo estoy colocando Pero de eso mismo Tenemos la forma negativa ¿Por qué hay su forma negativa? ¿Ya? ¿Y cómo se hace la forma negativa? Porque solamente a let's Que te enseñé Let's Solamente le agregas not ¿Ya? ¿Y cómo sería aquí, por ejemplo? Let's not Y lo mismo Speak English, please No hablamos inglés, por favor ¿Ya? Esta sería la forma negativa Ahora Por ejemplo, dice aquí No comamos aquí Esa es la forma negativa allá ¿Cómo sería? Please Coma Let's 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 not Eat Here Por favor No comamos aquí Esto aquí Esto aquí es No comamos ¿Ya? Ya sabes que este not Ya le da una notación de negativo Solamente agregamos not Nada más De ahí es la misma oración de allá Y mira La negación de esta parte de aquí No hablamos inglés, por favor ¿Cómo sería? Ya te dije Hablar es speak No hablar O sea, no hablemos Eso Let's Not Let's not Speak Speak English Please Let's not speak English, please No hablemos inglés, por favor Hablemos español Ya Let's not Let's not speak English Esto significa No hablemos ¿Ya? English Por favor Please Ya ves fácil Ahora bien No cerremos la puerta Cerrar ¿Cómo es? Cerrar Es close ¿Ya? Close Open Open Close Eso lo debes saber de primaria Entonces Decir No cerremos Sería Fácil A less Le agregas Not Y ahí agregas El verbo ¿Cuál es el verbo? Close Y de ahí La puerta The door The door ¿Ya? The door No cerremos La puerta ¿Ya? No cerremos No cerremos No cerremos ¿Ya? Por último Hablemos de eso Hablar ¿Qué cosa es? Hablar Talk Profe Pero hablamos Puso Speak Claro Pero ojo Speak es cuando tú dices Yo hablo inglés Yo hablo portugués Generalmente Tú también puedes utilizar Claro Speak Pero Speak Generalmente Cuando tú mencionas Que hablas inglés O sea Cuando hablas idiomas Cuando hablas idiomas Generalmente Utilizas para eso Pero si te digo Yo quiero hablar contigo Se dice I wanna talk with you Yo quiero hablar contigo Y ahí se utiliza Talk ¿Ya? Talk Entonces sería Talk Entonces sería Let's Let's talk About it Profe ¿Qué cosa es about? About es sobre Sobre un tema Sobre lo que tú quieras Let's talk Es Hablemos Sobre Eso Sobre cualquier tema Y es Puede ser cualquier cosa ¿Ya? Eso es cualquier tema Entonces Es así muchachos Ese trabajo ¿Ya? Let's talk A hoy Let's not Go out the door ¿Ya? Ahí Y estos dos Son Respectivos signos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una orden Es una Instrucción O es una Advertencia ¿Ya? Ok Espero que te haya gustado La clase Sigue next